No, tío... Voy a grabar ahora, voy a grabar porque... ¡Magus se fue por aquí! ¡Vamos a atraparlo rápido! ¿Por qué se ha separado? O sea, ¿dónde estamos? ¿Hemos seguido a Magus hasta aquí? Creo que este sitio es muy antiguo, enterrado profundamente bajo el castillo de demonia. ¿Para qué se usaba este lugar, menos? Yo... no lo sé. Nunca lo había visto antes. Ni siquiera sabía que existía esto bajo el castillo. ¡Ah, qué bien! ¡Genial! O sea, otro lugar misterioso para explorar. Ni un solo habitante sobrevivió. ¡Me quedaré aquí por si llenamos y te te vi! Vale. Y Fina no está con nosotros, ¿eh? ¡Qué bien! Oye, ¿dónde puedo grabar? Quiero grabar ya. Pero ya, ya, ya. ¿Cómo? ¡Menos! Esto no puede ser. ¿Qué hacen todos esos demonios aquí? Ahí falta uno. Falta uno, ¿eh? No, faltan dos. O sea, ¿los demonios son creados? O sea, parece que la maquinaria antigua de la Magi... Espera. ¿Podría ser que los Magi crearon a los demonios? ¿What? O sea, qué descubrimiento tan increíble. Nunca lo habría imaginado. ¡No! ¡Eso es imposible! Me lo tomo en serio, ¿sabéis? ¡Los demonios creados por humanos! O sea, al contrario, menos es imposible. Si mi teoría es correcta, todos tienen sentido. Los humanos crearon a los demonios durante la época Magi para luego destruirlos en la Gran Guerra. ¡Qué desperdicio! Oye, tía. Lo dices así como... ¡DESTERMINATOR! ¡FINA! ¡Decidme que se equivoca! Mirad para otro lado es porque... Ahora pego un puñedazo en plan... ¡Woo! En plan anime, que rompe todo un cristal. Eso significa que yo solo soy una criatura creada por los humanos. Bueno, a ver. Depende, ¿eh? Depende. Porque los creados deberían de ser los que no nacen entre una mujer y un demonio. O sea, entre un macho y una hembra. Estos sí son creados, pero si menos nació entre una demonia y un demonio, no debería ser creado por un humano. Es naturaleza. Algo artificial. O sea, eso no es verdad. Ahora es que... Menos, no eres una criatura. Tú eres menos, hijo del rey Arthur. Comandante del ejército de demonia. Heredero al trono de demonia. O sea, también eres nuestro amigo. ¡Oh, qué bonito! Voy a llorar. Aún así, mi pueblo ha sido aniquilado por el imperio. Mi hijo ha sido corrompido por un deseo de venganza. Y ahora esto. ¡Aaah! Tal vez los demonios fueron creados por los Majin. ¿Y qué? Eso no cambia lo que eres. Porque siempre miras hacia atrás. No te puedes encadenar a tu pasado, por trágico que sea. ¿Para qué insistir en algo que no se puede cambiar? Lo que importa es el presente y el futuro. Y no estás solo. ¡Yo! ¡Fina! Y yo también estoy aquí. ¡Todos estamos para ayudarte! ¿Cómo me estoy poniendo? Entonces tus palabras, señorita Velvet. En efecto, prefiero dejar de lado el pasado y concentrarme en el futuro como mi padre me enseñó. Sin embargo... ¡Todavía tengo esperanza! Dices que no podemos cambiar el pasado. Yo solía creer lo mismo. Pero nuestros viajes a través del tiempo han demostrado lo contrario. Entonces, ¿cómo puedo quedarme quieto sin hacer nada? ¿Cómo puedo aceptar esta realidad tal y como es? O sea, el problema es que todavía no sabemos si tenemos libre voluntad. Tal vez los cambios que realizamos ya estén predestinados. Yo no creo que en el destino. Tenemos el poder para viajar en el tiempo. Al principio no sabía qué pensar. Pero ahora lo entiendo. Todo es... Todo nos ha permitido recompensar... La realidad. Para hacer un mundo mejor. ¿Y qué decir algo que es mejor para el mundo? ¿Tú? ¿Yo? ¿Nosotros cuatro? O sea, ¿quién somos nosotros para decir? Y por la gente cuyas vidas estamos alternando en el proceso. Es verdad. O sea, si tú cambias el pasado, igual, yo que sé, tu mejor amigo del presente no nace. O algo así, ¿no? Imagina. O tu novio, o tu novia. Padre. Yo que sé. O sea, ¿y por cada vida salvada cuántas otras se destruyen? ¿Ves? O sea, ¿cómo se puede hacer frente a los efectos colaterales de los miles de años de historia? No creo que viajar en el tiempo pueda permitirnos cambiar las cosas. Sí, ¿por qué? Igual Fina ni Velvet podría insistir si la jodemos. O sea, el pasado sí pasado. No podemos jugar a ser dioses. Cada vez creo que se me cambia más la voz de los personajes. No lo entiendo. Si poseemos este poder, ¿por qué no usarlo? No me gusta cuando discutís. ¿Por qué no podemos estar de acuerdo? Ya se me está cambiando la voz de Fina. Tú y yo. ¿Crees que deberíamos cambiar el tiempo o no? Siempre se dice que... Siempre decimos que a veces nos gustaría cambiar cosas del pasado. O decir, ojalá yo estuviera ahí. Ojalá hubiera hecho esto. Ojalá hubiera hecho lo otro. Pero realmente, realmente... No debería haber... No debería de cambiarlo. Porque sí que perjudicas a otros. Lo que pasa es que nosotros no pensamos por otros. Pensamos por nosotros. Yo voy a decir sí. Porque hay cosas que sí que me gustaría cambiar. Pero igual esos cambios podrían hacer que un niño en un sitio no nazca. Ya sabéis de eso. De que igual me voy al pasado. Y en vez de no hablar con aquella chica de la barra. Hable con ella. Y eso coincide de que ella no se vaya de la barra. No conozca a su chico ideal. Y no tenga hijos en el futuro. Y yo he destruido una vida. Porque he ido a hablar con ella. Igual luego conmigo no tiene nada. Y la hemos jodido. Yo voy a decir que sí. Pero realmente no diría que hacerlo. Es muy tentado. Pero Velvet tiene razón. Deberíamos tener cuidado de las consecuencias. Vale. Me pregunto si aquí hay para grabar. Aquí hay uno que no está. Y ahí hay otro. ¿Eh? ¿Palear? No. Quiero grabar. Porque es que no sé si está grabando. ¿Sabéis? ¿Eh? Así que me estabais insidiendo. Oh, ya sé lo que es esto. Me lo estoy viendo. ¡Réndete, magos! Estás acabado. Debo admitir que te subestimé. Pensé que solo eras el conor el náquipo. Y quería interferir con mis planes. Mataste a toda mi gente. Nunca te perdonaré. ¿Tu gente? Ah, ¿te refieres a las que tú eres a las que llamamos demonios? Ten por seguro que cuando me libre de ti reactivaré la máquina. ¿Qué dejaré con las magic? Y con ella construiré mi ejército de demonios. O sea, no te saldrás con la tuya. Ya lo veremos. Me lo vaginaba. ¡Rock and Roll! ¡Gol! ¡Ah, vale! ¡Perfecto, eh! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Hostia, que musicote, ¿no? ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Tío, esto es muy difícil! ¡Ah, tío! ¡Me confundo todo el rato! ¡Me confundo todo el rato, tío! Bueno, ya lo estoy cogiendo el truco. ¡Ah! ¡Ah! ¡Tío, esto es muy difícil! ¡Pensaba que duraba menos! Vale, ¡No va mal, eh! ¡Rojo método! El, 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 el Magus con la guitarrita me hace una gracia. ¡Ah, mierda! ¡Mierda! Me equivoco, ya me pongo nervioso Me pongo nervioso, tío Tengo que parar ¿Y sobrevivido? ¿Cómo lo he hecho? Mi ejército, mis demonios Que se ha muerto el solo No he hecho nada, ¿eh? He vengado a mi pueblo Aunque no he perdido Aunque no he podido salvarlos O sea, menos Estoy bien Pensé en lo que dijo, señorita Ferber Y creo que tienes razón Gracias por vuestra ayuda Queridos amigos Ah, está bien O sea, estás tratando de ocultar tus lágrimas Me siento mal por Venus, yo No se merecía todo esto Por otra parte, ¿quién lo haría? Llave de Magus Fragmento de la... ¡Oh! Fragmento de la tierra Quedan una, dos y tres Quedan tres Hostia Me ha gustado Me ha molado, ¿eh? Lo de Guitar Hero Me ha... Molao uno lo siguiente No me lo esperaba Pero me ha molado muchísimo Era un poco complicado No sé si hubiera muerto, ¿eh? No sé si hubiera muerto Pero vale Vale, pues... Supongo que haré un salto Hasta encontrar La siguiente zona Que habrá que encontrar Pero bueno En cuanto grave Ah, pero ¿tú estabas conmigo? Bueno Aquí es donde nuestros caminos se separan ¡Oh! Gracias por todo, Darkin No podríamos haber derrotado a Magus sin ti La señorita fina tiene razón Perdóname por haber dudado Es un honor haber luchado a tu lado Con Onel Gracias Pero te estás olvidando La del verdadero NB ¡Yul! Sin tus tácticas Nunca habríamos tratado La... La... El hártito de... 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 Maus Eh... Juraría que se haya sorrojado Un poquito Vale A redactar mi informe para el emperador Esperemos que el emperador No me ejecute por esto ¿Ejecutar? Solo seguí a sus órdenes Eh... Piensa que soy tan ingenuo Uno de estos días Tendrás que decirme ¿Cómo conseguir eso me doy a? Imperial O sea, nosotros... No hay necesidad de si ponche Se ve muy bien los riesgos Y me alegra haber liderado Adiós, mis amigos Ahora somos amigos Él lo sabía Pero aún así Es un verdadero héroe Esperemos que todo salga bien ¿Por qué todos tienen que hablar Y luego meterse dentro a mí? O sea, nunca más... Una vez más Hemos alterado la historia Creo que esta vez Para mejorar, al menos eso espero ¿Qué hora es? ¡Oh! ¡Qué rápido he saltado! Bueno, voy a estar un ratito jugando Ya... Ya partiré esto En los cachos que haga falta Porque ahora no sé para dónde ir ¿Puedo navegar por aquí? Creo que sí, ¿no? Voy a ver si puedo navegar Si navego, perfecto Perfecto ¿Puedo navegar? ¡Sí! Puedo navegar Vamos a ver ¿Qué hay por aquí? Vale ¡Wow! ¿Qué es eso, tío? ¿Qué coño es eso? ¡Qué mal rollo me ha dado En cuanto lo he visto! ¡Qué mal rollo me ha dado En cuanto lo he visto! ¿No hay mapa o algo por estilo? Porque vendría muy bien el mapa ¡Wow, tío! ¡Qué mal rollo da, ¿no? Todo eso, ¿no? Me parece un bicho ¡Wow! Me parece un bicho enorme Vale Me imagino que el siguiente cristal O el fragmento está aquí Seguro ¿Dónde? Ni puta Vale, en el bosque Aquí Bosque de Slim ¿Estamos otra vez en el presente? ¿Cómo? ¡Eh! ¡Espera! ¡No puede ser! ¿No hemos tenido un Maldenic? Es verdad Estamos en el pasado Yo... No toques nada No, por si acaso O sea, algunos dicen que el bosque de Slim Se encuentra fuera del tiempo ¿A esto se debe referir? No Este lugar es muy extraño ¿No lo crees, Yu? Un poquito Vale ¡Oh, ¿y eso? Bienvenido al bosque de Slim La corriente temporal Converge en este lugar Para formar un infinito Ahora ¿Ahora? Es un maravilloso regalo De la naturaleza Que sabemos capaces De vivir una vida eterna En un solo instante Una y otra vez sin fin ¿No lo crees? No lo sé Aquí hay otro ¿Has venido aquí a buscar tu destino? Al igual que los otros héroes Que buscan la seguridad De nuestro oráculo Supongo Ah, vale Que es para... Oh, eres tú ¿Acaso no has estado aquí antes? O quizás aún no estás aquí El tiempo no importa en este lugar Me estás dando olor de cabeza ¡Oh, Totoro! ¡Eh! ¡Mira el sol a tú! ¡Suéltalo, suéltalo! No lo podía retener ¡Ah! No puedo sacar esa canción de la cabeza El Bomberman ¿Dónde están mis bombas? Sé que las tenía en un segundo ¡Link! Si te encuentras con una oda Que habla mucho Solo corre ¡Ja, ja, ja! ¡Ryu! Esta vez estoy seguro De que derrotaré a ese tío rubio ¡Ah, ah! ¿A quién? ¡Mario! Realmente espero que no la encuentre de nuevo ¡Ah! ¡Qué bueno! A ver qué por aquí Los héroes vienen desde muy lejos Para que vuestro oráculo revela Tío, ¿eso quiere decir Que todos los videojuegos Conversen en un mismo universo? Como ella conoce Todo lo sobre el paso y el futuro Solo ella puede contestar Sus preguntas Estamos en la confluencia En la confluencia De las corrientes temporales Y a veces Esperemos tiempo Para que se Le revele su destino Sus fans deberían estar ansiosos Esperando a que regresen ¿Puedo hablar con ella? No eres como los otros héroes ¿Acaso eres un héroe? Eh, un poquito ¿Puedo hablar? Me he colado así Por las buenas Me colé Uy, qué bonita Bienvenido al héroe De este mundo No soy ningún héroe Yo solo deseo Que mi hijo Lo sé menos Las corrientes del tiempo No nos esconden secretos A nosotros Los slips Ah, es un tío Todos los eventos Ocurren en este tiempo Una y otra O sea, es un trámito Pero ¿Eso quiere decir Que todo ha sido escrito? Todo lo que hemos Todo lo que hacemos No tiene ningún sentido Todo lo contrario, Fina Las elecciones que tomas Moldean tu destino Como también El destino que moldea Tu elecciones Solo algunos poseen Libertad absoluta Las habilidades de cambiarlo Todo Eh, o sea Estamos hablando de Estamos hablando de Yu, ¿verdad? Sí, Yu Es uno de esos pocos ¿What? Su pasado, presente Y elecciones futuras Pueden cambiarlo todo O nada ¿Eso quiere decir Que él puede salvar A mi padre Y a mi pueblo? ¿Y puede ayudar A mi hijo Antes de que sea Demasiado tarde? Sí, quizás Y mucho más Pero primero Tenéis que reunir Los cinco fragmentos De la llave magic ¿No es por eso Que estáis aquí? O sea Tengo una pregunta Para ti, oráculo Pregunta, Belved ¿Es arriesgado Usar la llave magic? Fácilmente podría Destruir más De lo que salve Con el simple impacto De ese suceso En el espacio-tiempo No puedo responder A tu pregunta, Belved Eso es algo Que los humanos Tendréis que decir Para los lives Pasado y presente No tiene ningún significado Como tampoco La causa o efecto No existe lugar El ayer O el mañana Solo el eterno ahora En este ahora Tú estás aquí Y a la vez no estás ¿Estás diciendo Que lo que vimos antes Y vemos Y vemos luego Para ti es el Todo? Precisamente menos Es por eso Que no podemos Juzgarlo como bueno o malo Porque son dos partes Del mismo todo Porque deberíamos Tratar de diferenciarlas No estoy segura De haberlo entendido Pero estoy de acuerdo En que nada Es completamente Blanco-negro Por ejemplo Reino quiso matar A todos los humanos Y de alguna forma Tuvo éxito Porque sin él Nunca hubiésemos podido Llegar al arma Pero si hubiéramos Pero su fuerza Se ha ido debilitando Y eventualmente Ha sido corrompido Por los espíritus malignos Del bosque Los sadistas Los sadistas No creo que puedas decir En su estado actual Y además Piensa que todas las épocas Se unen en el bosque sagrado Entonces ten cuidado De no deambular mucho ¿Hay alguna forma Ayuda al guardián? ¿O quizá deberíamos Deshacernos de esos sadistas? No será una tarea fácil Pero quizá Con una lágrima de sleep ¿Una lágrima de sleep? Algo como eso Es difícil que exista Porque los sleep No tenemos Ni pasado ni presente No sentimos Ni tristeza Ni arrepentimientos Una buena hostia En la cara Ya verás como lloras Además No tenemos razones Para llorar Aún así Creo que uno de nosotros Puede obtener Una lágrima de sleep ¿Cómo puede ser? Ve a ver a Fidelan En la entrada del bosque Seguramente ya puede ayudarte Otro reto Que afrontar Yuu Suena peligrosa Puedo No puede que haya Algunas ruinas Mayer para explorar Yo siempre disfruto Paseando por el bosque Como no Tu elección final Yuu se acerca No me jodas ¿Es esta? ¿Deseas de entrar En el bosque sagrado? Me temo que es imposible Para los humanos Espera Tú no eres Completamente humano ¿Ah? ¿Cómo? ¿Ya? ¿Qué estás diciendo? Es increíble Pero tienes sangre sleep ¿Cómo? Tienes que detener Ciertos poderes Nunca te preguntaste ¿Por qué? ¿Yo? ¿Una sleep? No No eres completamente Una sleep Pero alguien En tu familia Sí ¿Alguien en mi familia? Sí Y para entrar En el bosque sagrado Tienes que encontrarlo Pero eso es imposible Mi familia Para mi pueblo Piensa Debe haber un miembro De la familia De esta chica En algún lugar Debes encontrar A ese sleep Y obtener una de sus Lágrimas Para entrar En el bosque sagrado Me cago en su madre Creo que es este Mira No tenemos Ah Mira No tenemos muchos Visitantes por aquí Estás tratando De escapar de la guerra ¿Verdad? Eh No Bueno Seguro que estoy subiendo De otra cosa No tenéis tiempo Que estamos lejos De caos De todas formas Es por eso que decidí quedarme Aunque no me recuerda Un poco a mi padre Por supuesto Tú eres Finro Padre Finso Tú eres Mi abuelo El fundador Del pueblo Eres muy dulce Pequeña dama Pero no tengo ningún hijo Y soy muy joven Como para ser tu abuelo Es cierto que decidí establecer Un pueblo aquí Pero todavía no le he puesto nombre Ahora que lo mencionas Me gusta el nombre Nibiru Si quizás podría llamarlo así No Espera Pronto Dentro de unos años Conocerás a alguien Una sleep Y juntos tendréis un hijo Será el primadre Jovencito Creo que tu amiga Se ha golpeado la cabeza Escúchame Tienes que creerme Esto pasará Aquí Te lo ruego Dile a sleep Que nos espera aquí En el año Mil Espera aquí No Todo eso será destruido Por el arma En el alcantilado ¿Dónde está la Este Dónde está la estatua Del emperador Después Gana la guerra Tienes que prometerlo Si, si, si Te hace feliz Lo prometo Si me preguntas Como es cierto Tu amiga debería descansar Entonces yo supongo Que solo tenemos que Que salir de aquí Vale Tío Aquí no hay nadie ¿Eh? ¿Eh? ¡Ah! Esa es la madre Bueno La abuela ¿No? ¿Abuela? Fina No has cambiado nada ¿Pero cómo? Estás en la primera vez Nos conocimos antes Cuando fuiste al bosque Slip Hace mucho tiempo Pero supongo Que para ti Fue solo ayer Pero no lo recuerdo Hablamos muy brevemente Por aquel entonces Solo era una joven Slip Pero recu... Después de veros A vosotros los humanos Con vuestra esperanza Y rebosantes de vida Quise explorar el mundo Por mi cuenta Entonces deja el bosque Aunque eso significa Vivir una corta vida Así fue como conociste Salfinro Si Mi viaje Comenzó por los lugares De los que había oído hablar El mundo es tan hermoso Y frágil Ningún día es como el anterior Nunca me había sentido Tan libre Por casualidad Conocí a tu abuelo Firro Estaba bastante sorprendido Conocer una Slip Muchos años después En su helecho de muerte Recordó Que le prometió A una alocada chica Verla aquí He esperado por ti Desde ese día Oh Abuela Lo siento mucho Todo este tiempo Estuviste aquí Tan cerca No me arrepiento De nada Fina En verdad Que mi vida Fue corta Pero he experimentado Más emociones En todos estos pocos años No sé Que experimenté En la eternidad Del bosque Es solo Que me siento Muy triste Por dejarte Este mundo Sin haber sido capaz De abrazarte Sin haberte visto Crecer y ser feliz Sin haber sido capaz De ayudarte En tus aventuras Oh Abuela Pero si me ayudaste Cada vez que usé Mi poder Para ayudar a Yu Estuviste conmigo Gracias Gracias Mi dulce fina Gracias Mi nieta No puedo No puedo hablar más Estoy casado Mi garganta Me vea cada día Como si fuese el último Y atesora Cada momento Porque el tiempo pasará Te dejo esto Como regalo de despedida Abuela Adiós Adiós Me va a hacer llorar De verdad No, no Eso voy a decir No habléis Por favor No habléis Lágrima de Slip Supuestamente Si cambiamos la historia Vale Que sí Pero Lo raro es que Si hemos cambiado La historia De los demonios Porque sigue Porque sigue Mostrando Como Bueno, no sé ¡Gracias!